Gracias a Maratón Sports, ahí está Beto, muéstrenla. ¡Qué bien! ¡Un aplauso! Ahí está, personalizada. Y ahora... Ahí está la de Carlitos Tevez. A ver, Carlitos, muéstrenla para todos los medios. Levante esa camiseta. Y, por favor, Carlitos, si se la puede poner, si no es mucha molestia. Apache, para ya tener esa toma que hemos estado esperando todos. Pero me voy. Muy bien, a ver, queremos que, por favor, Carlitos, nos ayudes a eso, para que se tome la selfie oficial. La poca hora que estoy acá, o también lo he recibido cuando venía a jugar con Boca, o veía a la gente que venía y se quería sacar fotos conmigo. La verdad que el cariño que recibo hacia mí es muy grande, porque la verdad que... A ver, solamente vengo, juego y siempre me fui. Esta es la vez que más horas estoy en Ecuador. La gente está loca porque no me conoce, pero ya me hace de ello. Entonces es algo loco, ¿no? Así que la verdad que yo feliz y la verdad que contento por estar acá. Como dije antes, ¿no? Gracias al Beto, gracias a todas las dirigencias. Gracias al Barcelona, más que nada, a su gente, por poder quererme tener acá y poder compartir juntos mañana una noche que será inolvidable. Gracias.